Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Yo soy el capitán Alcón Ya no debe saber . No puedo sacarlos de hoy La consola también De las mafias me quejo yo Y vienen a por mí ¿Dónde estará mi amigo Chuka? Dios déjame vivir, yo quiero ser capitán Nadie que me diga lo que debo hacer Nadie que me quite todo el poder Libre para hacer mi ley Libre para hacer el bien Yo quiero ser capitán alto